¿Qué tiene que yo no tengo? Traté de ser mejor todo el tiempo Me cambiaste por otro que no sabe querer ¿Cómo piensas que voy a ser único de ayer? Si por ti yo cambié y aún me dejaste Siento que en mi corazón no me duro juntar Lo que yo quería era una relación normal Sin mirar hacia atrás, te tengo que olvidar Mi inquietud empeora por tu causa Tú eras mi hogar, mi casa Te lo digo sin ibas a sufrir Y es que yo no quería alejarme Mi no...